Me llamo Jesús Gorriti, soy director de diseño de Fjord, Fjord España. Fjord es una consultora de diseño digital o de servicios digitales multinacional. Estamos en Londres, Helsinki, Berlín, Nueva York, San Francisco, Madrid, ahora abriendo en Brasil y en Turquía. Y nada, aquí en España trabajamos con clientes como BBVA, Telefónica, Digital Plus, QDQ, sobre todo ayudándoles a estructurar su oferta de servicios en lo que es canal digital. Televisores, tabletas, teléfonos móviles, lo que tenga una parte digital, nos encargamos de ayudarles a pensar cómo va a ser el servicio para sus clientes. El Design Thinking es una metodología que se origina en Estados Unidos a finales de los 90, que responde a una serie de necesidades de estructurar algo que ya existía, que era observar a los usuarios para entender mejor sus necesidades, sus deseos, y diseñar productos o servicios en base a esas necesidades y deseos. El Design Thinking, como buena metodología, es una herramienta más, que lo único que te hace es darte una estructura para crear una solución, pero la herramienta puede utilizarse mal o bien. Suele tener tres fases, contexto, ideación y concepto. En ideación, perdón, en insights o contexto, entendemos primero el problema, la situación, el entorno en el que nos movemos. A partir de ese conocimiento generamos ideas, soluciones a posibles problemas, y en concepto cogemos esas ideas y las damos forma, con herramientas de prototipado rápido, para que sea fácil y barato fallar. Porque algo que el Design Thinking siempre busca es que la gente cometa errores, para aprender de esos errores lo más rápido posible y poder evolucionar, iterar y encontrar la solución óptima lo antes posible. Tradicionalmente una empresa es estructurada con una cabeza pensante o varias camisas pensantes que de arriba abajo dicen hay que hacer no sé qué, y la gente de abajo intenta hacer ese no sé qué. Entonces el Design Thinking lo que hace es aplanar en la fase de creación de productos o de servicios esa estructura con dos beneficios clave. Uno, se comparte la visión de tal manera que no ocurre el teléfono roto, es decir, desde que la persona de arriba decide hacer algo, la de abajo recibe lo que ocurre, pues cambia. Entonces aplanar la estructura, eso no pasa. Y dos, que se pueda, que todo el mundo participe y entonces el conocimiento de todo el mundo tenga su uso. Nos hemos encontrado muchas veces con que nos llega un CEO de una empresa y nos dice tengo un problema, mi atención al cliente no funciona, por lo que sea, por Wadus. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hablas con la gente de atención al cliente y no, el problema que tienen es que el sistema de llamada telefónica es muy malo y no son suficientemente efectivos. Si internamente esas dos personas llegan a haber hablado juntos, podrían haber resuelto el problema. Entonces el Design Thinking lo que busca es eso, poner en un mismo sitio, en una misma habitación, a un CEO y a un tipo de atención al cliente, para que se puedan hablar y puedan solventar mucho más rápido y mucho mejor los problemas que puedan tener. Gracias por ver el video.